hola qué tal una vez más por aquí tu amigo crees en aragón continuamos con estos bonos ok hoy día vamos a entrar en otra rama verdad que es muy importante ya que si no tenemos unos buenos diseños de fotos de imágenes entonces no va a llamar la atención y para eso yo personalmente uso canva canva me encanta porque porque esta es una plataforma de diseño gráfico en línea que permite a los usuarios crear diseños atractivos sin necesidad de tener conocimientos avanzados de diseño así mismo es ya hay imágenes hay que están ya que nada más quitarle lo que está escrito ahí ponen lo tuyo lo va a tu teléfono y ponlo a donde tú quieras ok como ofrece una amplia variedad de plantillas y herramientas intuitivas que facilitan la creación de diseños para diferentes usos como presentaciones publicaciones en redes sociales folletos carteles landing page página web business card mención a los esos un mundo ese canva también lo que me gusta es que canva tiene la aplicación móvil a diferencia de otras compañías que hacen casi lo mismo pero canva se puede considerar que es una de las número uno en tener todo integrado y aparte que tiene la aplicación que es mucho más práctico personalmente yo lo uso yo uso canva 100% para todos mis posts ya sea en instagram facebook tic tac yo lo que hago que cojo un post lodito pongo lo que quiero poner ahí verdad y lo subo a instagram lo pongo lo subo a facebook y lo subo a instagram ella dice instagram tic tac y también lo subo a twitter entonces un solo post hago hago muchas cosas con un solo post ok es una acción popular para profesionales claro que sí y no profesionales como yo verdad que buscamos crear diseños atractivos y de calidad sin tener que invertir en software de diseño costoso mi gente como está la tecnología ya eso de software eso era antes que uno compraba ese bendito software y costaba miles de pesos o miles de dólares y lo bajó a tu computadora y tener que estar actualizando lo ya no esta compañía ya saben que ya tienen que olvidarse de eso ahora todo es la nube o el iCloud ellos se encargan de todo porque porque ellos se dieron cuenta que era más fácil y que también si te daban un software que estaban notas y la herramienta y tú podías como hace mucha gente lo estaban hackeando entonces ya tú tener que subir a la nube de ellos para que tú hackees algo sabe ya es diferente ya ellos nos dan los recursos para que nosotros los usemos y es diferente a un software entonces estos son los recursos que yo uso canva también tiene de gratis el gratis también es bueno lo único que está un poco limitado verdad pero funciona muy bien el de gratis la mensualidad de ellos yo creo que pago como 12 dólares si no me equivoco 12 13 dólares yo pago mensual y lo puedo conectar puedo darle acceso como a 4 o 5 personas y podemos trabajar en equipo o sea que es muy bueno pero si quieres el de gratis funciona muy bien así que nos sigamos comunicando en y viendo en el próximo vídeo